Mi nombre es Pablo, yo soy socio de la biblioteca y quería compartir un cuentito de Natalio Smugler, cuyo libro se encuentra en la biblioteca, bueno, uno lo puede consultar. El cuento que dejí se llama Redención. La maestra se retiró una hora antes de finalizar las clases de ese día y nos distribuyeron en distintos grados. Yo pedí permiso para ir a la biblioteca a mirar libros de figuras y me lo concedieron. Frente a la sala de lectura estaba el salón de actos, del que brotaban notas electrizantes, atrayentes al extremo de obligarme a cambiar mi cometido. Sigilosamente me introduje allí. El piano parecía exaltarse y hundirse, súbitamente en un profundo desconsuelo. La profesora de canto, sin haber advertido mi presencia, tocaba a Evo Hermoso, diferente, absolutamente ajeno a las marchas de reservista. Cuatro de junio, estaba como poseída, yo como clavado en el lugar, inmóvil, silencioso. Seguramente daba un concierto en una sala importante, el Colón, la Escala y el Metropolitan, ante un público entendido y exigente. De pronto se detuvo, abrió los ojos y me preguntó, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Sabés cómo se llama? No, no sé. Patética, de Beethoven. Todo estaba como impregnado de una profunda angustia, de un sombrío dolor. Le expliqué que la maestra se había tenido que retirar una hora antes, que yo tenía autorización para quedarme en la biblioteca, pero que aquellos acordes me habían llevado hasta allí. Si usted quiere, me voy. Así sigo tocando. No, no te vayas. Giró sobre el haciendo y ejecutó otra vez lo mismo. Esa áspera mujer, transfigurándose hasta ver parte de la música que ella tocaba para mí. Me imagino que le resultaba penoso haber vuelto de la ensañación de la sala importante y el público entendido y exigente. Pero estábamos en una escuela. Algo trascendente había ocurrido, como siempre, fuera de las horas de clase, para un alumno más, para un alumno cualquiera. Beethoven acababa de nacer. Es un cuento de Natalia Pugler.